Si esta columna tuviera que tener un título, indudablemente sería Los sueldos están garantizados. La cuestión es qué pasa hacia adelante. El gobierno de la provincia de La Rioja ya cuenta con los recursos para pagar lo que es la quincenita, el medio guinaldo, que se va a cobrar a mediados de este mes de abril. Y en principio los recursos para pagar los sueldos de abril, en los primeros días de mayo, estarían garantizados. La cuestión central aquí empieza a ser qué pasa hacia adelante en el tiempo. Las especulaciones más optimistas hablan de una baja en la recaudación nacional del 40% de los recursos. Si uno tiene en cuenta que el 90% de la plata que utiliza la provincia viene de la nación, a ver, para que quede más claro, de cada 10 pesos que gasta la provincia, 9 llegan de fondos nacionales. Y si esa fuente de financiamiento va a tener una caída tan significativa como la que están planteando los especialistas, a partir, centralmente, de que no va a haber recaudación porque la actividad económica va a caer muchísimo, por esta pandemia y esta paralización de la economía, indudablemente, el gobierno de la provincia de La Rioja puede no tener un problema hoy, pero hacia adelante, en lo que tiene que ver con los próximos meses, sí estará enfrentando una situación muy particular. Por eso, uno puede decir, titular, los sueldos están garantizados hoy, sí. La duda es, hacia adelante, el gobierno nacional deberá tomar una decisión. Comenzó con un fondo especial, del cual Trump ya transfirió más de 400 millones de pesos al gobierno de la provincia de La Rioja, y de aquí en adelante, indudablemente, la duda será si la nación avanza o no en la emisión de más dinero para poder transferirle a los gobiernos provinciales. Gracias. 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 Gracias.